El doctor Ismael Palacio Soto Y también a nombre del gobernador regional de Ica Ingeniero, a los señores Benavides, saludando al pueblo iqueño por fiestas patrias El doctor Wilfredo Quique Uchuya, secretario general de la Comuna Iqueña También emocionado, porque aquí está el hospital regional de Ica Un aplauso a los médicos, enfermeros, enfermeras Hospital Recreta de Ica y el abanderado El doctor Ismael Palacio Soto El hospital regional fue construido en el año 1964 Dentro de una área de 39.254 metros cuadrados Para efectos del financiamiento, con todo el apoyo del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social Aquí está el hospital regional de Ica Director General, doctor Carlos Segovia Maldonado Nos informa que hay una sorpresa Atención con la banda de música, por favor, la banda de música sanfisana Descanso, por favor, porque hay una sorpresa de las enfermeras del hospital regional de Ica Vamos a ver Una gran sorpresa, aquí está la madre de patria Una hermosa enfermera del hospital regional de Ica ¿Dónde están las palmas y piñas? Estamos de fiesta Así es, y aquí está El personal de enfermeras médico Personal administrativo Y el CIS Que cumple una notable tarea Dentro de lo que es el hospital regional Se acerca una estampa costumbrista Repito, atención al equipo de sonido Prepárese Cuando aparezca ya Las hermosas enfermeras Con trajes típicos Ahí soltamos la música Y en simultáneo descansa la banda de San Luis Gonzaga por unos instantes Seguimos con el hospital regional de Ica Y en una hermosa estampa cultural Juan Carlos Romaní De esta manera Estamos celebrando El 195 aniversario De nuestra independencia nacional Recibiendo el saludo especial Y cordial Del presidente de la región Ica Ingeniero Fernando Sillones de Navides ¡Feliz aniversario patrio Región Ica! Bien, un descanso Doctor Alberto Borja Sí, por favor, doctor Un descanso con la banda Chachos Ok, muchas gracias Un aplauso a la banda de músicos Colegio San Luis Gonzaga Y ahora La estampa costumbrista Y luego la banda municipal Ok Pasa la estampa costumbrista Las enfermeras El hospital regional Una gran sorpresa Lo que surge en forma espontánea Es lo más hermoso que puede haber Un regalo a la patria Un regalo del hospital regional de Ica ¿Dónde está el aplauso de todos los ingenios? ¡Estamos de fiesta, señores! El aplauso de todos los peruanos Ahora sí Les vamos a las enfermeras Del hospital regional de Ica No, vamos a las enfermeras Queрам ¡Cállate! ¡ necessarily! ¡ wprowad should"! No, vamos a emune Y todos a compas de la música, estamos de fiesta señores Y las palmas a compas de la música Ellas son enfermeras del hospital regional de Ica Fue una gran sorpresa Vamos Germán A bailar Qué bonito, muchas gracias chicas, muchas gracias Un aplauso fuerte para ellas Fuerpo de enfermeras del hospital regional de Ica Identificada con el Perú Y se van despidiendo, un aplauso fuerte para ellas Poco a poco se van despidiendo, gracias chicas, muy amables Hospital de Regaleca, cuerpo de enfermeras, gracias Muchas gracias, ingresa a continuaciones